Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero, como siempre, que estén súper, súper, súper bien. Bueno, vamos a seguir hablando de las controversias. Ese tema es interesante. Bueno, todos los temas son interesantes porque siempre se aprende algo. Sí. O siempre se ve desde diferentes puntos de vista. Sí, porque a veces escucho algo y digo, ah, mira, de verdad que yo no lo había visto desde esa perspectiva. Entonces ya uno piensa y ve las cosas como diferente. No sé, es como un botoncito que te activa. En fin. Otra controversia. Otra controversia. Sí, sí. Nosotros somos contradictorios. Sí, contradictorios. Voy a cuidarme la salud. Voy a mantener mi peso. Entonces me tomo este polvo que dice que rebaja no sé cuántas libras en una semana o esta pastillita china o la brasileña o el tecito tal cual o... O en fin. O en fin. Y allá vamos. A tragar. ¿A tragar qué? ¿Sabemos lo que contienen esos productos realmente? Sí, 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 sí. Dice que son naturales. Ah, ya. Entonces porque dicen el que lo vende... Cuidado con eso. Sí, el que lo vende. Porque es que el que lo vende necesita vender, quiere vender. Entonces, bueno, te promete el cielo, la tierra, las estrellas, todos los planetas y el sistema solar. Obvio. Entonces, no, no, porque dice allí, o el que lo vende, que son productos naturales, ya. ¿A ti te consta que son naturales? ¿Que hay cero químicos en esos productos? ¿Te consta? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con esos anuncios engañosos. Cuidado si al final el remedio es peor que la enfermedad. Cuidado. Mucho cuidado. Con la salud no se juega. Con la salud no se juega. Con la vida no se juega. No. Debemos de ser súper celosos con la salud y con la vida, señores. No la podemos poner en manos de cualquiera. No. Uy, no. Jamás ni nunca. Cuidado. 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 Entre más prometen, más peligroso. Oyes. Tengan mucho cuidado. Yo sé que el sobrepeso no es saludable. Todos lo sabemos. Pero como dije en uno de mis videos, a veces el sobrepeso puede ser la tiroides. Puede ser hereditario. Y si es hereditario, ahí no hay nada que hacer. Puede ser estrés. Puede ser los nervios. Sí, sí, estoy tan nerviosa, alterada, ansiosa, que como y como y como y como y como y como. Entonces no comes por hambre, comes por ansiedad. Entonces tienes que ir a chequearte eso. O sea que no siempre ganamos peso por comer. No. No. Muchas veces es por estas razones que les he mencionado. Y nosotros los seres humanos nos gusta la vía fácil. Sí, sí, sí. Es que eso de bregar y ir. Ay, no, qué flojera. A nosotros todos nos gusta facilito. Sí. Ya, que lo ponga ahí servidito. De solo así agarrar y ya. A nosotros no nos gusta ir al río y poner la vara de pescar. Y la carnada y aguantar ahí sol, lluvia, calor para pescar. No, no. Un pez, no. A nosotros nos gusta que ya nos den el pez así bien fritito. Con una ensaladita, con unas cebollitas y unos tomatitos. Los cubiertitos y a la boquita. Pero no. No es por ahí. Sí, sobre todo cuando se trata, como les digo, de la vida y de la salud. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Así que tengan mucho cuidado con lo que ingieren, con lo que toman. Con lo que les dicen. Esa es la otra. Sí, sí, sí. Porque viene la vecina, la amiga, la tía, la pareja. Mira, esto me funcionó a mí. A mí. Bueno. Esto funcionó a ti, pero no sé si a mí. Sí, porque es que resulte y aconteste que todos los organismos son diferentes y reaccionan diferente a todo. Entonces, lo que te funcione a mí, posiblemente o probablemente no me funcione a mí y viceversa. Entonces, cuidado con eso también, con los consejitos de tómate esta pastillita o este polvito, porque a mí me funcionó ya. Lo más sano y saludable para bajar de peso, lo que siempre he dicho, lo que siempre diré, ejercicio y cero grasas, cero fritos, cero comida chatarra, cero refrescos. Pero es que hacer ejercicio que es flojera, no nos gusta a nadie. Y qué rico es comer, caballero. Sobre todo esas comiditas frititas y esas chatarretas. Yo lo sé. Así que bueno, otra tarea más, ahí se los dejo. Ustedes toman sus decisiones, ¿sí? Porque como siempre les digo y siempre les diré, ustedes hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren. Porque el resultado lo que tienen ustedes, no yo. Así que los cinco minutos, mediten, piensen, analicen y tomen sus propias decisiones.